Foto de arroba Selena Gomez, cientos de cibernautas, estilistas, cantantes y personalidades de Hollywood arremetieron contra la marca Dolce. Foto de internet Foto de internet en cuanto se viralizó la prueba, Miley Cyrus le envió un mensaje al diseñador, lo que ese imbécil ha dicho es asquerosamente falso y una completa basura. También han sido criticados por vestir a Melania Trump. Los primeros efectos del boicot se dieron cuando el estilista Jason Bolden declaró persona non grata a los diseñadores y aseguró que no volvería a vestir a sus clientes con su ropa. Con información de Mariela TV